Ferretería presenta HCH Financiera. Disciplina fiscal en Honduras. Con pie de plomo y visión social. Las políticas económicas de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, están más claras. Los recientes logros del Gabinete Económico y el mismo Ejecutivo comprometen aún más la administración, tomando en cuenta la relación con China Popular, la adhesión al CAF, los subsidios, aunque es una medida temporal, y el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Análisis de las autoridades del Colegio de Economistas detallan que lo más importante es estimular la inversión e infraestructura del Estado por medio de la fiscalización del gasto. La disciplina fiscal, las medidas que se tomen, pues son como de un mediano plazo. Y lo más importante es cómo estimulamos, cómo atraemos la inversión extranjera, cómo estimulamos la inversión interna y en todo lo que es la infraestructura productiva del país. ¿Qué riesgo puede traer para la economía de los honduraños en general si no hay una disciplina fiscal eficiente? Obviamente que esto es fundamental en cómo se focaliza el gasto, cómo se mejore. Y ese es otro punto que recomienda el fondo, de mejorar todo lo que es el tema de tanto la gestión tributaria como la gestión aduanera. Y esa es la ampliación del espacio fiscal, cómo mejorar esa capacidad de ejercer esos controles tributarios y fiscales. En opinión del vicepresidente del Congreso Nacional, las políticas económicas en los últimos meses han sido las más acertadas. Y es de suponer que seguirán así. Demuestra que las políticas económicas seguidas en el último año y medio son las adecuadas para promover un crecimiento económico inclusivo y para generar mejores expectativas en la población hondureña. En esa ruta, los funcionarios en su visita a la India bajo el patrocinio de industriales de dicho país, en el noveno cónclave, buscan la continuación de las políticas y garantizar como país. Nueva inversión, seguridad alimentaria y seguridad energética. Que buscan identificar cuáles son las oportunidades para invertir en el desarrollo de Latinoamérica y el Caribe. Y que quieren además que trabajemos como región de manera articulada. Entonces nosotros participamos en nombre de Honduras, hablamos de las prioridades de Honduras, en invertir en salud, en invertir en educación, en invertir en seguridad alimentaria y seguridad energética. En todos esos temas, la India hoy en día es un ejemplo a seguir. Ellos tienen hoy la población más grande del mundo. Pero según la oposición, lo anterior no es real, sino todo lo contrario. Viven en una ilusión y apuntan que la administración le apuesta al caos y a la incertidumbre, por falta de visión en el futuro. Bueno, yo lo que creo es que este gobierno está apostándole al caos y a la incertidumbre. Yo sí levanté la mano y dije libre nunca más, porque creo que se han aplazado en todas las áreas. ¿Qué es la estrategia de parte del gobierno mantener esa incertidumbre y ese confrontamiento? Es que no hay estrategia, no hay visión, no hay claridad, no sabemos dónde vamos. Lo que hay aquí es caos, incertidumbre, promesas incumplidas y discurso radicalista de izquierda. En lo que va del tercer trimestre del año, los altibajos, políticas, aciertos y desaciertos del gobierno son pauta para los escenarios en 2024. Si bien es cierto la mandataria pide más empeño a sus funcionarios, estos deben pasar del discurso a la acción, pues el pueblo inició la era Castro con esperanzas añejadas hace más de una década. Con las imágenes de Alejandro Fiallos y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.